Ya listo, ven, 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 ven por acá, al canchón. Una anciana de 76 años de edad, identificada como Rosalvina Sangama y Suiza, encontró una trágica muerte al desbarrancarse en una zanja de 15 metros de profundidad aproximadamente. El cuerpo de la mujer fue encontrado por uno de sus familiares, quienes la venían buscando intensamente desde horas de la mañana. Luego se percataron de lamentable hecho. La mujer fue encontrada en posición cuclillas con el rostro hacia adelante. El hecho se dio en el asentamiento humano La Flores, parte alta de la banda de Chilcayo. Viviano Sangama Sangama, hijo de la oxiza, refirió que el mediodía la buscaba y creían que había salido a cobrar su pensión 65. Hace unos meses, su mamá sufrió un derrame cerebral. La tenemos contraria. ¿Ya? Sí, porque yo veo, nosotros salimos madrugada a lamas desde pescado. Y siempre mi mamá me visitaba. Donde, más lo que vive pues con mi hermano, con Miguel. Y la casa de mi hermano, estamos con mi casa. Yo pensaba... ¿Quién le encuentra al cuerpo? Mi sobrino. ¿De qué forma le encuentran? ¿Le estaban buscando? Sí, le estaban buscando. Yo pensaba, pues, ha ido con su hija. Ya tengo una hermana que vive aquí en La Victoria. Nosotros pensábamos, está ahí. ¿Ya? Y cualquier puede pensar, puede ir. Porque siempre mi mamá también salía callada allá para visitar a su hija. Yo varias veces le decía, mamita, para que tú salgas, debes avisarnos. Y yo pensaba, pues, así que... De repente, estaba con su hija. Y al final venimos, yo decía, mi sobrino, y dice, tío, 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 la mamita está en el barranco, está muerta. Indicó que su mamá tenía la costumbre de buscar caracoles y quizás por eso se acercó a la zona de la zanja y sufrió la caída. Sí, estaba, estaba en tratamiento. Estaba en tratamiento, mi mamita. ¿Y vive por acá cerca? Ahí está, ahí vive con mi hermano, ahí está casita. ¿Tú me has salido? ¿Qué ha presoido tú por acá? Bueno, él siempre tenía costumbre de venir junto a esos caracoles. Ajá, ¿para que coma? Ajá, ¿para que...? No, 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 no para que coma, sino que le, le, le comía la hoja de su plantita. Todas las maneras venían junto. Yo, padre, le decía, mi mamita, mamita, no te vayas, cualquier rato puedes caer en el barranco y quieta que te pasas de ensayar muerte en el barranco. Siempre le decía así. Y las cosas, ¿cómo pasó ahorita? Mira. ¿Fundamentable la situación como la han encontrado? Sí, nací la me voy a encontrar allá. ¿A qué hora había salido ella de su casa? ¿A qué hora la están buscando en toda casa? Un par de las doce. Un par de las doce del día. ¿Y se encontró después casi una hora, dos horas? Ya, más o menos así. Más o menos así, más o menos así. Ahora, lo que se puede presumir es que ella se ha desbarrancado y se ha dado la cabeza en la pierna. Ah, sí, sí. Se habrá caído de arriba, porque viene el barranco. Porque está lástima su frente, la cara está lástima. ¿Qué quebrada es esto? No, no puede decir que quiebrada. Es una cuneta, mamá. Es una cuneta, no. Serenos y policías del mismo distrito procedieron a retirar al cadáver del lugar por orden de los representantes del Ministerio Público. No, 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 no. All right. All right. Okay.